Bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti y para todos los que en este momento nos están mirando. Mairelis, habíamos adelantado al comienzo del programa que tendríamos detalles acerca de la situación relacionada con la aparición de focos del mosquito Aedes a Yicti en el municipio de Bayama. Sí, como no, Yunel, para que la población entienda, nosotros trabajamos, control de vectores, trabaja en ciclos de 22 días. Ya llevamos en el ciclo correspondiente a noviembre una primera semana. Donde se están disparando los focos, la incidencia es alta. Y dentro de las cuatro áreas de salud de aquí de Bayama, está Bayama Oeste, específicamente en Camilo Sin Fuego, está 13 de marzo y está también tipo 3. Específicamente tipo 3, preocupantes, Jesús Meléndez también, que tiene un alza también en estos momentos de focalidad. Bueno, fíjate que si hacemos un extracto de esta primera parte de tu información, estamos hablando de prácticamente toda la ciudad de Bayama. Tres de las cuatro áreas de salud que tiene el municipio. Bayama Oeste, 13 de marzo y Jimmy Hintzer o tipo 3. Sí, cómo no. Ahora, pudiéramos repetir, en el caso de Bayama Oeste, ¿cuál es la zona más complicada que tiene? Camilo Sin Fuego. Camilo Sin Fuego, uno de los repartos de mayor densidad poblacional que tiene en la ciudad. Pero además, no sé si es un problema de infraestructura, pero realmente cuando se nos complica Camilo Sin Fuego, es complicado, a trabajo Camilo Sin Fuego. Entonces hay que hacer un llamado a la población. Y ojo, no es que estoy diciendo que, por ejemplo, las otras áreas de salud no tengan fuego. No, 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 vamos a ir por parte. Estamos ahora en Camilo Sin Fuego. A ver, ¿qué están haciendo allí? Bueno, en Camilo Sin Fuego se está, de hecho, no solamente en Camilo Sin Fuego. A partir del lunes, del próximo lunes, se va a iniciar un intensivo, que son acciones encaminadas a bajar la focalidad, donde pedimos, por favor, la colaboración de la población. Que, de hecho, yo quería comentar algo, y es que nos hemos dado cuenta que la raza humana, vamos a decirlo así, tiene una tendencia de no tomar actitudes responsables. Ante de situaciones epidemiológicas, y me refiero a la COVID que fue tan agresiva. Sin embargo, no se logró esa plenitud de la población concientizarse y tomar una actitud responsable. Imagínese usted con el dengue. Fíjate, la COVID, que todo el mundo perdió a un vecino, a un conocido, a un familiar, y sin embargo, hubo dificultades, y todavía existen dificultades con las medidas, ¿verdad?, de protección. Bueno, con el dengue no nos podemos cansar. Con el dengue, que seguir hablando de dengue, va a empezar una operación, ahora el lunes, y esperamos que la población, por favor, colabore con esto. El jueves vamos a detallar más con esta actividad que vamos a comenzar. Ahora, Camilo Cienfuegos, por la ubicación geográfica que tiene, está ubicado casi al centro de la geografía de la ciudad de Bayamo. Y trabajar allí, estratificar las manzanas, implicaría también tratar de contener la aparición de focos del mosquito y que no se propague hacia otros repartos de la ciudad. ¿Es así, Mairelis? Sí, así mismo. Independientemente, que es una de las zonas de mayor densidad poblacional, geográficamente también, hay una gran parte de la población que transcurre hacia el trabajo, hacia las escuelas, o cruzas para allá, o cruzas para acá. ¿Una zona de tránsito? Sí, sí, cómo no. Ahora, en el policlínico Jimmy Hirschel, o tipo 3, hablabas del reparto Jesús Menéndez, otra zona densamente poblada. Sí, cómo no. Así mismo, y en los edificios que antes se hablaba, de que los edificios no eran tan vulnerables. Pues mira, el edificio, en quinta planta está apareciendo el mosquito. Pero además están las lluvias. Sí. Están las lluvias. Entonces, el huevo, que hasta este momento estuvo, por ejemplo, en un depósito, porque además recordemos que el huevo tiene gran capacidad de resistencia a largos periodos de secación. Vienen las lluvias. El huevo que ahora se inmerge en agua, ahí eclosiona y ahí está la larva. O sea, que el huevo que quizás está desde el año pasado puede que ahora eclosione y es otro foco. Y son las explosiones estas que estamos viendo ahora. En el caso del policlínico 13 de marzo, ¿cuál es el área más complicada? No, 13 de marzo realmente es un área de salud bastante regular. No es que estemos en foco cero, pero sí es bastante regular. ¿Qué se nos complica? San Juan. San Juan, pero bueno, está más o menos bajo control. Centro histórico de la ciudad. Hemos estado hablando en el programa de tres zonas importantes de la ciudad de Bayam. Reparto Camilo Cienfuegos, Centro Histórico y Jesús Menéndez. Entonces, tan importante como lo es la Unión, el Valle, Manopla, tan importante como es el reparto latinoamericano, como es la comunidad de Mabá y Julia. Pero estas tres son muy concurridas por las personas, pero además existe un número importante de entidades estatales en ellas a donde las personas concurren para la realización de trámites. Y es el espacio donde, por ejemplo, si hay un foco de mosquitos de hayitis, se corre el riesgo de que usted pueda contraer el dengue. Es así, de hecho, en estas instituciones, donde tú mencionas, en aquellas que quizás no son tan visitadas, debe de existir una brigada autofocal que debe de funcionar y debe de haber constancia de que está funcionando. Así es como se controla. Nosotros, la provincia, la controla así. Entonces, sí es importante que esa brigada funcione porque esa brigada es la que va a, cuando no vaya el operario, cuando no está en ese momento, porque el operario, ya dije, va una sola vez al mes. Bueno, pues cuando no está el operario, debe de estar la brigada autofocal dando el recorrido, verificando, destruyendo los focos, si existen, o destruyendo aquellos depósitos que pudieran ser también criaderos para el vector. De acuerdo a las estadísticas, Mayreli, Vayamo hoy supera en cantidad de focos en zonas o manzanas, que es como lo tienen ustedes identificados, con focos positivos al mosquito. ¿Esta estadística supera lo que tradicionalmente había tenido Vayamo para esta época del año? Bueno, realmente se mantiene, se mantiene. Es un número que se mantiene, oscila más o menos, pero no es tanta la diferencia. Lo que pasa es que hay un alza en cuanto a la aparición de febriles. De febriles también. Y por esa situación entomoepidemiológica es que urge hacer entonces el intensivo que va a empezar el lunes. Gracias Mayreli por haber estado con nosotros con toda esta información que pudiéramos llamar es una especie de previa a todo lo que vamos a estar abordando el jueves en nuestro programa. Te vamos a estar esperando el jueves aquí en la revista Frecuencia 12. Seguimos, hacemos una pausa y de regreso tenemos más. Gracias. Gracias.